Familia, bienvenidos al reto más caliente El piso es lava a nivel imposible Solo tendremos 3 minutos para cruzar toda la Parse House Y llegar a la meta sin quemarnos el trasero Así que, ¡comencemos! Iniciamos con número 19 en 3, 2, 1, ¡Col! ¡Col! ¡19! ¡Mucha suerte! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Oh! ¡Cómo lo vieron, chifuelos! Y ahora... ¡No! 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 ¡Soy un gato con las piernas, chifuelos! Y su fortuna está, y ahora solo tengo que hacer un salto de fe ¡No! ¡No! ¡No me voy a tomar! ¡No! ¡Lo estoy haciendo impecable! ¡Uy! Acá ya está lo difícil Lo voy a sentar para poder tirar las patitas Y acá, la adición Y eso es lo que me va a hacer difícil Y aquí salto por encima Puedo saltar por encima Hacia el lado derecho Hacia el lado derecho Pero, aquí hay como 3 lazos rojos ¿Cómo voy a hacer esto? Estoy tocando Con mucho cuidado, con mucho cuidado Con precaución Y ahora... ¡Eso está muy lejos! 1, 2, 1, 2, 1, 3 Bien, vamos, 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 vamos Hasta ahí me voy a matar ¡Me voy a matar! ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Mi mano! ¡Aaah! ¿Y ahora qué? ¿Qué puedo calcar, no? ¡Ah! Ah! Es mejor 1, 2, 3 ¡Oh! ¡Uy! ¡Uh! 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 Ni solamente salchicha Son gigante Tengo que ir a hacer Tengo que ir a hacer Sí, gente Subo No voy a poner la bajada Bajo Y me enseñe el plástico Por favor, resiste Se está en un robo No importa La mesa Por favor, la mesa Sopórtame No, que esto se va a romper ¿En serio? Una careca La patina está Un paletito, vale Mi pierna La silla Aquí Aquí Estoy llegando, banda Estoy llegando Se me acabó el tiempo Maldición A ver, inténtalo tú A ver si puedes hacerlo más rápido ¿Por qué estás? ¡Santi, es tu turno! ¡No cometa dos mismos errores que 10 veces! Creo que sí, me va a tocar el piso como 19 ¡Tres, dos, uno! ¡Corre! ¡Skare! ¿Ya vas bien? ¡Estamos inteligentes! ¿Para dónde vas? ¡Dónde vas, un idiota! ¡Déjame, Ronald! ¡Esto es todo no muy duro! ¡Granos! ¡Ah! ¡Granos! 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 ¡Solo no te quede el piso! ¡Listo! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Mierda! ¡Vamos de quemador Ronald! ¡Soy muy bueno! ¡Vamos a usar la estrategia! ¡Es lo más confiable! ¡Acá! ¡Saltito! ¡Por abajo! ¿Si llego? ¡Mi pie! ¡Me queme! ¡Y acá por donde tengo que ir Ronald! ¡Ah, ok! ¡Una flecha! ¡Está bien! ¡Oprensible! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí llego! ¡Ay, Ronald! ¿Tienes que me parto una pierna o qué? ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡A dónde sigue! ¡Ronald, ya te voy a estar doñando después de esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y acá! ¡A esa silla! ¡Pero! ¡Qué pasa! ¡La estás delirando! ¡Vamos a salir partiendo una pierna! ¡En este perrito! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí llego! ¡Ahora! ¡Cosito azul! ¡¿Y acá a dónde?! ¡A la escalera! ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Que no voy a tocar el piso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Eh! ¡Tú puedes, Santi! ¡Tú puedes! ¡Acá! ¡Uh! ¡Y un bonus! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Maldición! ¿Sabes qué? ¡Ya no quiero bonus! ¡No quiero nada! ¡Quiero seguir derecho! ¡Quiero pasarle este reto! ¿Ok? ¡Aún no toco el piso! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Uf! ¡Si no quiero caerme! Creo que voy mucho mejor que 19 ¡19! ¡Es un tonto que no puedo hacer nada bien! Si logro esto voy a programarme el rey de los juegos ¡Vamos! ¡Del piso de lava! ¡Ay! ¡Me voy a caer! ¡Rafus! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ja ja ja! ¡Yo no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué? ¿Cómo que se me acabó el tiempo? ¡Ronald te odio! ¡Igual de perdedor que 19! ¡Pan comido! ¡Es hora de triunfar! ¡Ah! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aquí voy! ¡Oh! 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 ¡Aquí meta! ¡Eres un buen buen haciendo skate! ¡A ver! ¡Los tubos! ¡Oh! ¡Y en esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una más! ¡Una más! ¡Oh! ¡Cabeza! ¡Maldición! ¡A ver! ¡Siempre como los gaticos! ¡Es mucho mejor! ¡Por eso! ¡Son más hábiles! ¡Oh! ¡Eh! ¡Sin tocar nada! ¡Ay! ¡Ser un gato en mi otra vida! ¡Oh! 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 ¡Y en esto! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Maldición! ¡Un momento! ¡Por aquí no! ¡Eh! ¡Ahí está la flecha! ¡Oh! 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 ¡Maldición! ¡Este está hirviendo! ¿Y aquí por dónde es? ¡No puedo saltar hasta yo! ¡Estos salto para la humanidad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Tío! ¡Oh! ¡Quítate de ahí! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Me cago! ¡Oh! ¡Aquí voy! ¡Un! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ven para acá! ¡Quieto! ¿Quién dijo que eso no se puede hacer? ¡Ah! 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 ¡¿Por dónde ir?! ¡Maldito! ¡No lo ves! ¡No lo pierdas! ¡No, los tengo negros! ¡Ay, mis manos me arden! ¡Mira a esas managas! Ronald, vas a tener que pagar un hospital Yo fui el que estuvo más cerca ¡Yo debo ser el ganador! Tuviste a esto de ganar, pero no lo hiciste Chicos, déjenme acá abajo en los comentarios a qué persona del team deberíamos traer para que participe y lo logre, porque esto está a nivel imposible Mientras tanto, vamos a seguir practicando ¡A ver! ¡Está bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Corre! ¡Ay, mi gracia! ¡Arre! ¡Ay, me quiero! ¡No! 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 ¡No quiero más! ¡Gracias!